Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy, 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 muy bien. Yo soy X y si no te has suscrito a mi canal, te invito a que lo hagas y también actives la campanita para que no te pierdas de mis videos. Y bueno, bueno, hoy les quiero contar que ando con muchísima hambre, son casi las 2 de la tarde y no he comido en todo el día. ¿Por qué? Porque estaba esperando a Gina que llegara rápido a comer conmigo la deliciosa comida de Mexicali. ¡Ambre, ambre, ambre! Pero no va a comer antes de saludarlos y hacer esta intro, así que sí. Bueno, el día de hoy los traigo a este restaurante que acaban de abrir en frente de mi casa, que se llama Mexicali. Sí, creo que tiene muy poquito que abrieron, parece que es un lugar bastante grande y también tienen un estacionamiento bastante amplio, lo cual sí, parece que el lugar también es un poco lujosito, un poco fancy, no lo sé. Pero sí, o sea, las reseñas estaban súper buenas, la comida súper deliciosa. Vamos a ver, o sea, yo que soy alguien que vivía en México, o sea, no vivía en todas partes de México, obviamente. Estuve yo en Ciudad de México, pero pues al parecer el restaurante es de Mexicali, no sé si la comida sea como de por allá. Y pues yo sé, ahora sé que los platillos de México, a pesar de que son los mismos platillos, cambian un poquito el estilo. Entonces, bueno, ya está haciendo mucho frío, me estoy muriendo de hambre, así que vámonos de una vez. Y ya, o sea, te pasaste. Me hiciste esperar. Vámonos ya. Vámonos. 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 y bueno ya estamos aquí dentro el lugar se ve súper grande muy grande lugar sí y bueno vemos que el menú tiene mucha variedad de comidas y si no sé cómo qué pedirnos de hecho hay como paquetes para personas como de 2 o 3 o de 3 o 4 sí yo creo que sí paquete no porque creo que son puros tacos entonces no está tan chido pero yo siento o sea personalmente siento que acá el menú como más intenso más así que le quiero dar de probar aquí allí es el molcajete el molcajete es súper así como o sea el molcajete que yo conozco es así como grande o sea en vez de pedir como unos tapitos y así mejor molcajete qué les parece y bueno aquí no venimos a comer ensaladas entonces paso nachos tampoco no sé porque en corea se considera como acá una comida fuerte un platillo fuerte pero no sé en sus ciudades no sé cómo se considera el nacho verdad pero al menos yo que viví en la ciudad de méxico pues los machos son nada más como para obtener y acompañantes papá que eso guacamole no hay por cierto estoy viendo que el molcajete por dos tortillas extras que tú pidas tienes que pagar son v mil quinientos won y de bebida quieres una cerveza mexicana hay corona y tecate roja yo no soy de tomar cerveza la verdad prefiero tequila que la cerveza yo creo que le voy a sugerir el tecate porque es una cerveza que no se vende mucho en corea el corona sí sí lo puedes encontrar el supermercado pero el tecate no lo listo entonces es ese y tequila no hay no hay tequila no bueno entonces sí creo que por lo mientras vamos a pedir así vamos a ver qué tal salud tortillas molcajete bueno pues ya llegó la comida chiquitos el molcajete sí porque la una vez fuimos a comer comida mexicana en otro lugar que es un lugar como universitario ahí había un restaurante mexicano pero vendían como fajitas él pensaba que el molcajete iba a ser como parecido a las fajitas pero no no me gusta sí 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 es salsa roja o verde pero en este caso parece que salsa roja y nos dieron seis tortillas nada más no sé si sea porque el restaurante es de mexicali pero las tortillas y son de harina y yo tengo entendido que la ciudad es de arriba de méxico arriba si comen más tortilla de harina y estoy viendo que es tortilla de harina pero hecha a mano porque si parece que no no es de fábrica no es de las que compras en el supermercado yo creo que la tortilla de harina no sé si está bien pero con tortilla de harina y salsa de harina y nacho y mucho más bueno ahí de hecho dice que todo está hecho a mano todo 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 todos los alza en las tortillas el queso no sé guau bueno pues sí o sea el costo está un poco elevado pero creo que sí vale la pena para comerlo. Soy del otro lado del mundo. La salsa es súper rica. Y vas tomando lo que quieras comer. Carnita, pollito, y vas creando tu taco. En este caso, ¿gazi? ¿gazi? El este, ¿cómo se llama? El este coso grande morado. Bueno, ahorita lo voy a buscar que no me acuerdo. Y vas tomando lo que si es tan. Con sal, many pizzas, mince de cebollins, y vas tomando lo con y vino. No, solo el de cebollins. Y vas tomando lo que si es. Aquí hay una fadera llegada. Por ejemplo, você tiene salsa, ¿no? Pero en esta fadera aquí. Sí, voy a comer. ¡Eso! ¿Sí? Él sabe. Él sabe comer rico. ¿Está rico? ¡Ay, se me hizo agua en la boca! ¡Uy, las tortillas se ven! ¡Eso es muy rico! ¡Ah, sí! ¡Oh, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Vitamina! ¿Qué es lo único que me gusta? De Chivap Fristos. ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Te va a gustar! ¡Ah! ¿Cómo se iba a perder de esto y comer tacos? ¡Eso! ¡Ah! ¡Eso es como sea, más el huevo! ¡Mmm! ¡Ah, te va a gustar! ¡Mmm! 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 ¡Ah! ¡Mmm! ¡Ö! ¡Mmm! ¡Oh, te va a gustar! ¡Mmm! ¡Mmm! hasta con el dedito arriba salud por el molcafeta por México, por Mexicali por cierto yo no soy de cervezas entonces me pedí una coca coca cero es que no había tequila chiquitos o un... no sé... un escadillito no había ahí sí me fallo porque soy buena o sea soy buena entrándole a esas cosas pero... aquí aguacate de ir que... pero hago... ¿esto es eso? ¿esto es eso? ¡no! ¡sí, no! aguacate... ¡ah, no! ¡uida, uida, uida! ¡ay, ya ves! adverb. me pillaron. ¡acto hanno caña aguacate está pensando que no llevaba aguacate ¡oh, aguacate! ¿es Absolutely no? ¡¿es ticket oia? ¡eh! ¡no, uida no! ¡ coaluflastoffa! ¡so ¿oida? ¡soy no! ¡no! ¡no, uida no! ¡O ¡oh sí! hobagita hobap! Es que el avacate está súper caro, y por ahí me contaron que en México también están subiendo mucho los precios estos días, no sé, pero por ahí escuché. Gracias. ¿Qué la tenemos? Todavía no he terminado, ya me he dado otra tortilla. Pero ya sabe que las tortillas hay que taparlas para que no se enfríen. ¡Suscríbete al canal! Igual el avacate, creo que hasta en México sí está carito. Pues para comerlo en Corea, creo que también, o sea, considerando eso está bien, pero igual sigue siendo caro. Y bueno, ahora sí chiquitos, terminamos de comer. Uy, que era más llenísimo, ¿verdad? Mucha comida. Comiste mucho, ¿no? Comiste mucho. Comí mucho. Comiste mucho. Sí, comí mucho. Sí, comí mucho. Y o sea, como que había muchas cosas para probar, pero el molcajete estaba súper grande. Está cómoda molcajete. Yo creo que es un poco más rico. Sí, me gusta, lo que me gusta mucho. Mmm, bien. Sí, muy rico. Y no sé, o sea, como les digo, o sea, abrieron este restaurante y está súper cerca de mi casa. Entonces creo que volveré, volveré. Y trajeré a mis amigos de México, que extrañan tanto la comida de allá. Y no sé, o sea, el morcajete yo siento que sí le faltó algunas cositas, pero muy chiquitas, o sea, detalles muy chiquitos. Muy chiquitos. Sí, como el nopal, por ejemplo, el aguacate, el limón y todo eso, pero, o sea, para ser una cosa que se vende en Corea, súper, súper rico, de verdad. ¿Mal del puerco? Creo que ya le di el mal del puerco. Mal del puerco, el quesito. Sí, ¿verdad? Así es la comida de México. ¿México? No, la comida ya es, o sea, comes y te da el mal del puerco. Mal del puerco. Sí. Pero bueno, por el momento vamos a descansar porque, uy, creo que voy a estar rodando el rato. No, no. Espero que les haya gustado este video. Muchísimo. Que se les haya antojado. Y si ustedes pueden comer un verdadero volcajete, háganlo por mí y buen provecho. Y pues me lo recuerdo, que los quiero muchísimo. Muchísimas. Muchísimas demasiado y nos vemos en el próximo video. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!